Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. La doctora Milagros Ortiz Bosch me hizo ir a consultar la Constitución de la República y revisar lo relativo al derecho de información, porque ella ayer impidió que se grabara la solicitud de investigación para el acuario y decimos, vean acá, pero hay excepción en algunas instituciones. Esto debe ser mucho menos en ética e integridad. ¿Qué dice el artículo 49 de nuestra Constitución sobre libertad de expresión e información? Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. El número dos dice, todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley. ¿Hay excepción para esto? Creo que no. En el caso de ética e integridad hay esas famosas audiencias a puerta cerrada. No, que yo sepa. ¿Y cómo es posible que alguien como la doctora Milagros Ortiz Bosch haya hecho esto? ¿Qué pasa? En el programa de Nuria, ella denunció que la directora Wanda Altagracia Rondón no es bióloga, que debe ser bióloga según los reglamentos de la institución. Pero no solamente eso, sino se acusa en ese programa de nepotismo. Dice que hay una serie de familiares y familiares de la señora Rondón que están nombrados ahí. Y entonces el comunicador José Alcántara fue a depositar una solicitud de investigación al acuario por esta acusación, esta denuncia de nepotismo. Y ahí es que la doctora dice, no estamos aceptando las cámaras, por favor, apaguen eso, apaguen eso, que no somos espectáculos. No estamos hablando de espectáculos, estamos hablando del trabajo de un medio de comunicación para informar a la población sobre lo que ocurre en una entidad pública. Ustedes van a decir, no, Marielena está malinterpretando, saco de contexto, lo dicho por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Así que, Joan, por favor, vamos a poner este videíto, apenas tiene unos segundos para que escuchemos lo que dijo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y por el respeto que le tengo a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quisiera... poder encontrar un argumento, que ellos presenten un argumento para justificar exactitud. Esto no se entiende. Con este caso, siguiendo con este caso, el diputado Luis Enrique del PLD pidió al gobierno la destitución de esta señora, Juan de Altagracia Rondón. ¿Por qué? Supuestamente por clientelismo político, nepotismo, manejo populista e incapacidad. Como decía, esta señora no es bióloga. Estuvo, mientras la doctora Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación o secretaria, no recuerdo si en ese tiempo se decía secretaria o ministra. Esta señora, la actual directora del acuario, fue su asistente y luego fue regidora. Entonces, quedan esas dos preguntas. En cuanto al derecho de información, ¿hay excepciones? ¿Se puede impedir, se puede violar este derecho en algunas instituciones? Y el hecho de que esta persona, Juan de Altagracia Rondón, sea conocida, haya trabajado con la doctora Milagros Ortiz Bosch, ¿esto quiere decir que merece un tratamiento especial? Bueno, vamos a aplicar la transparencia tan prometida en campaña y tanto que se ha repetido este término durante esta gestión de gobierno. Por otro lado, en cuanto a salud y al COVID, la Asociación Nacional de Enfermería está pidiendo retomar los protocolos de bioseguridad y que se les entregue al personal de salud los equipos de protección. Habló Mariano Suazo, presidente de la asociación, y dice que actualmente hay 67 enfermeras con COVID y que la cifra va en aumento porque cada vez aparecen nuevos casos positivos. Se refirió a esto y también solicitó el cese de cancelaciones. Dice que es sorprendente como habiendo un déficit de cerca de 10.000 enfermeras a nivel nacional se mantienen cancelando en vez de nombrar más personal. Sobre el COVID, en el boletín de ayer se reportaron 874 nuevos casos, 4.373 casos activos y, como siempre, generalmente los espacios donde hay mayor número de contagios de nuevos casos son el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. La positividad diaria está en un 21.15%. Pasemos ahora al área de la justicia. Bueno, como una acusación que no tiene precedentes en la República Dominicana y posiblemente tampoco lo tenga en la región, fue calificado por Camacho, director de la PEPCA, el caso de Medusa, el caso de Jean Alain Rodríguez. Dice Camacho que el expediente tiene como imputados a 41 personas físicas y 22 empresas, cuenta con 400 testigos y que la red de corrupción manejó más de mil millones de pesos en sobornos. ¿Qué tiempo estaremos con este caso? ¿Cuál será el final? Yo creo que ya la gente no se hace muchas expectativas porque uno se pregunta, ¿realmente estos cargos sobre los cuales están acusados los imputados, estos delitos se pueden demostrar? ¿Realmente fueron cometidos? ¿Ellos realmente son culpables? ¿Los expedientes están bien sustentados? Yo no estoy diciendo que sean inocentes o que sean culpables. Solamente me pregunto por el final, ¿habrá condena? ¿Habrá demostración de culpabilidad? ¿O sucederá como ha pasado con Odebrecht, como pasó con el caso de los tucanos, como pasó con los tres ojos, que no se pudo demostrar? Entonces, ¿qué más dijo Camacho? Bueno, además del ex procurador Jean Alain Rodríguez, hay otras 40 personas físicas y 22 empresas. Dijo, esta es nuestra acusación más grande. Tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas más de 400 testigos. Dice que el equipo que estuvo trabajando en este expediente de acusación se entregó por meses en cuerpo y alma. Se trata de un entramado de corrupción que se ha descubierto en este proceso que supera los mil millones de pesos en sobornos y que es algo simple y llanamente escandaloso y nunca visto en la República Dominicana. En la República Dominicana la corrupción no tiene lugar donde esconderse, dijo Camacho. Entonces, los cargos de los imputados son coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos y crímenes y delitos de alta tecnología a también lavados de activos. ¿Cómo culminará esto? Me encantaría tener una bola de cristal para saber. Ya finalmente, una buena noticia, en esta ocasión la ofrece el Ministerio de Turismo que dice que junio también fue un mes, el mejor mes para el turismo en el país. ¿Cuántos extranjeros llegaron? Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno. Y que hasta el momento, en el primer semestre, han llegado tres punto cinco millones de visitantes. Dice que esto es histórico, que mientras esto pasa en la República Dominicana, en otros países no han logrado recuperación, han tenido que cerrar algunos hoteles y citó como ejemplo Panamá. Comparándolo con años anteriores a la pandemia, dice que este mes la llegada superó en un nueve punto nueve por ciento a la que se registró en el mismo periodo en el dos mil dieciocho y en un nueve punto ocho por ciento en el mismo periodo en el dos mil diecinueve. Que los turistas no solamente llegaron, hubo un aumento de los que llegaron por vía aérea, sino también por vía marítima. En cuanto a los cruceristas, dijo que setenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve cruceristas nos visitaron en el mes de junio y esto representó un veinticinco por ciento más de lo ocurrido en el dos mil diecinueve. Y esperan un récord de visitantes en el año que supere los siete millones. Recuérdense que el el objetivo del gobierno anterior era diez millones y realmente había la gráfica era en crecimiento. Esto se interrumpió por la pandemia y parece ser que vamos a retomar los niveles anteriores y poco a poco los iremos superando.